Hola, ¿estás por comprar antes del miedo? ¿O ya es tuyo? Soy Maite Sacía y te quería contar qué me motivó a escribirlo. Son seis historias, desde 1474 hasta el 2010, que toma seis grupos de personas, digamos, y sus vivencias, antes de seis terremotos importantes en el país. El primero es prehispánico, constituyente en 1474, antes de un terremoto grande, ahí se juega alto como con los mapuches, se le conoce a sus personajes, y luego sus descendientes van pasando por todas las otras historias hasta el del 2010. Toma el 1647, el de la Quintrala, cuando tuve el Lazo, que fue un terremoto muy fuerte en Santiago, esa es como la segunda historia que se iba tomando, el de Valparaíso, hasta el 2010, que es el último. Fue una terapia, porque yo les tengo mucho miedo, por eso el nombre, y como una manera de sacarme ese miedo y de no estar ahí todo el día como mirando la lámpara a ver si estaba temblando. Siempre he escrito yo, además. Entonces, me pareció que era una buena manera de sacármelo de nuevo. Entonces empecé a investigar, a averiguar cuántos terremotos habían habido en Chile, bueno, los que están registrados, porque todo esto es, después de que llegaron los españoles, se registraron, antes no tenemos idea. Entonces, por eso se podía jugar un poco con lo que se hizo con la historia de 1474, porque no había ningún antecedente antes de que llegaran los españoles. Y ahora cuéntame tú, a través de las redes sociales de iBooks Patagonia, qué sentiste al leerlo.